Lo que pasa en Sonda TV, a esta hora de la mañana tenemos invitados, como ustedes ven aquí en el piso, está Fabricio Benedetti, está Mauricio Figueroa, junto a Facundo de la Mota, son los que integran el Triunvirato de las Federaciones de Automovilismo de San Juan, así que hace poquito que están en esta tarea encaminados, los saludamos, les damos la bienvenida. ¿Cómo están, muchachos? ¿Están bien? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, muchachos, se han encaminado en esta tarea, supongo un desafío para ustedes, porque lo sienten, lo viven mucho esto del automovilismo, y les han encomendado sus colegas esta tarea de la Federación, ¿no? Sí, así es. Buen día. La verdad que sí, es una tarea, como vos decís, hay que trabajar mucho. Así que, bueno, hemos empezado ya con las reuniones, hablando con los clubes, tomando un panorama de lo que San Juan tiene, y poco a poco vamos a ir dando los pasitos para que todo se normalice y todo se ordene, para que todos estén conformes con la actividad motor en San Juan. Bueno, Fabricio, vas a desdoblar un poco tu tarea, bueno, lo que venís haciendo, lo que sos, vos pilotos, ¿no? Pero ahora ya, en esta etapa de dirigente, yo decía, les doy la bienvenida, porque es gente que conoce desde adentro toda esta actividad, y qué mejor que sean ustedes quienes estén al frente de todo esto. Sí, sí, bueno, yo ya estoy casi en mi última etapa de piloto, disfrutando del automovilismo, y me parece muy bien conformar y estar dentro de una federación, la cual está tratando, como decía Mauricio, de encaminar el automovilismo, que todo el automovilismo que se practique en San Juan sea federado, tiene un montón de cosas buenas, estar federado, como los seguros de vida, y de ahí un montón de otras cosas, la revisión de los circuitos, el control de las maniobras, bueno, es bueno la actividad que hace la federación, y bueno, Mauricio obviamente es el que más sabe de Facundo de la Mota y yo sobre cómo manejar un club, está al frente de APAC hace muchos años, su familia ha estado, así que creo que entre los tres vamos a, estamos conformando este triunvirato normalizador de la federación, y vamos ya, como dijo Mauri, hemos llevado algunas reuniones, y estamos encaminando esto que va a ser la nueva federación San Juan de Automovilismo Deportivo, ¿no? Vamos a la parte deportiva, Mauricio. ¿Qué se piensa hacer con esto? ¿Se piensa potenciar más la actividad, hacer un calendario más amplio, con más participación? ¿Qué es lo que tienen planificado? Primeramente es poder saber todo lo que tenemos en San Juan, porque nos hemos llevado sorpresa de clubes y de gente que hace la actividad, que no conocíamos. Primero ha sido conocerlos, y ahora, bueno, hay que nuclearlos y regularizar la actividad. Más que todo, poder hacer un campeonato, un calendario de karting, un calendario de travesía, un calendario de automovilismo en pista, un calendario, de todo hacer un calendario, para que los chicos sepan cómo nos vamos a normalizar en ese sentido, en donde el costo va a ser el mismo, en donde lo que se va a pedir va a ser lo mismo, o sea, que todo sea uno. Distintos organizadores, obviamente, porque hay muchos para poder organizar. Tenemos 20 organizadores. 20 organizadores. Entre, ¿cómo es? Afederado y no afederado, 20 clubes en San Juan. Mira la cantidad, qué impresionante, no sabía que había tanto. Son muchos. Nosotros también nos hemos sorprendido. Nosotros también. Entonces, bueno, la idea es esa, de saber cuánto va a costar un seguro, que un seguro le va a costar a cualquier organizador lo mismo, y armar unas bases que en donde diga, la carrera de travesía cuesta tanta plata, la carrera de karting cuesta tanta plata, y podamos hacer, digamos, una competencia leal entre todos los clubes. Ahora, para esto, hay que ordenar después la cuestión económica de la federación, ¿no? Todo lo relacionado a papel de ley, o administrativo, y todo eso, ¿no? Bueno, todo eso lo está haciendo la Secretaría de Deportes, una mano grande, como le ha dado a todos los clubes, vos como federación, como club, como le pasaba a la institución, que estaba Ramón Suárez solo dentro de la federación, con el cual tuvimos un diálogo, él nos hizo entrega de la federación, hoy día se entregaron todos los papeles a legales de deporte, él nos está poniendo al día desde el 2014. Desde el 2014. Desde el 2014 no se hacía nada, y bueno, ya estamos casi, te diría, la semana que viene ya se terminan los papeles, y bueno, estamos organizando y ordenando todo, creo que vamos a hacer un buen equipo entre todos, todos estos 20 clubes y nosotros, la idea es, como dijo Maury, normalizar y ir para adelante de la mejor manera posible. Mira, me sorprende el número, aún desde el 2014, que no se ha podido hacer, porque seguramente la gente que estuvo antes hizo todos los esfuerzos, por distintas circunstancias, no se pudo, pero aún así, hay esa cantidad de categorías de clubes, y además la cantidad de pilotos que tenemos, y los que están compitiendo a nivel nacional. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que como te decimos, nos ha sorprendido, nos ha sorprendido, por ahí a lo mejor hay actividad que no la teníamos nosotros muy registrada, pero bueno, ya nos hemos puesto al tanto, nos han informado los chicos, han venido a las reuniones, que eso es muy bueno, hemos tenido la asistencia de ellos, y bueno, creemos, lo vemos con muy buenos ojos a todo esto, y creemos que va a ser bueno para todos, tanto para la Federación San Juan de Automobismo Deportivo, como para todos los clubes, que desarrolla la actividad. ¿Los departamentos están insertos? ¿Hay actividad en los departamentos? Sí, sí, ahí ha sido el gran asombro, Hachal, por ejemplo, tiene dos clubes, ¿qué otro tiene dos clubes? Valle Fértil. Valle Fértil tiene dos clubes, bueno, y si algún club ha quedado afuera y no lo hemos invitado, a través de tu medio, lo invitamos a que se acerque a la Federación, las federaciones de puertas abiertas, y queremos que todos estén adentro. Claro, ¿viste? Porque, le pregunto por los departamentos, porque también, por ejemplo, Valle Fértil tiene este, recontra conocido y exitoso, como es el safari tras las sierras, que tiene años, y que tal vez también necesita una reactivación, ¿no? Sí, 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 como te decimos, todos, todos queremos, a ver, a lo mejor hay actividad que también desconocemos algunas cosas, y bueno, es bueno que también nosotros nos pongamos a trabajar para conocer las necesidades de ellos, que a lo mejor no las tenemos hoy en nuestro conocimiento, pero bueno, ayer estuvimos visitando el karting, que se hizo una prueba, iba a preguntarte justamente, ¿el karting va a estar inserto en ese lugar? Sí, 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 el karting, el karting es por donde uno, si bien tenemos grandes campeones, como Juan María Traverso, que nunca se subió a un karting, pero bueno, la idea es que el niño pueda ir desde el karting, ayer hemos estado visitando a la gente de Unión Volante Jalbardón, que estuvo realizando pruebas, en su cartódromo, las cuales estuvieron muy lindas, y bueno, mucho entusiasmo ahí también, también tenemos contacto con la gente del kartódromo de acá, de la ruta, la pista, con su dueño, con Franco, que también hemos estado en contacto para poderlo nuclear, para poderlo traer, para que podamos estar juntos, y se haga parte y forme de todo este, ¿cómo te puedo decir? Una revolución, por decirte así. Muy bien, y además, contando con un excelente escenario que tenemos ahora con el Jicún, ¿y el Sonda? Lo vamos a utilizar. Y el Sonda, bueno, hoy por hoy, la Secretaría tiene un proyecto muy lindo, para poder trabajar sobre el autódromo, y bueno, una vez que esté terminado, veremos cómo queda el kartódromo, porque el kartódromo de Sonda, más que todo, lo que pasa hoy, es que quedó muy, en las medidas reglamentarias, quedó muy angosto a lo que son los kartódromos hoy, son mucho más amplios, pero bueno, siempre y cuando que esté al alcance, y que se pueda hacer, va a ser un escenario más. Pero se va a utilizar además para las categorías nacionales, y todo lo más que sea a nivel local, ¿no? El autódromo, sí. El autódromo Sonda, sí. Sí, sí, el autódromo Sonda. Digo, porque son dos excelentes escenarios, el Jicún y el Sonda. Son dos, uno que tiene una historia tremenda, como es el Sonda, y que todos quieren manejar a correr, porque los que corrieron, y por lo que uno va a hacer como piloto, así que la idea de nosotros como operación, es tener los dos autódromos en condiciones, todos los kartódromos en condiciones, y las travesías que estén en condiciones, y toda la gente que quiere practicar este deporte, que sepa que lo va a practicar en condiciones serias, ¿me entendés? Y con la seguridad que corresponde. El que no quiere correr en el Sonda, sos vos, no te gusta. No, la verdad. Bueno, muchachos, ojalá que esto sea así como se prevé, ¿no? Que tenga la participación de todo el mundo, que se sumen, tenemos muy buenos pilotos, lo hemos tenido históricamente, todas las categorías nacionales, incluso, que amplia, internacional, porque hemos tenido hasta la Fórmula 1, ¿no? Colorado Sunino. Y claro, claro, y bueno, pero tiene que surgir desde acá, esto, por eso yo digo que es un lindo desafío, un gran desafío para ustedes, ¿eh? Sí, así es, así es. Bueno, esperamos, y como te dijo Fabri, si hay alguien que no ha sido invitado, bueno, aprovechamos la oportunidad, y que se acerque, o alguno de los números de teléfono de nosotros, para que se pueda poner en contacto, cuando tenemos más que todo las reuniones, y puedan venir, y ir tomando nota, de cómo se van a encaminar todos. Muchachos, da para hablar mucho más de este tema, los vamos a invitar más adelante, están las puertas abiertas para lo que quieran, para convocar, para comunicar, así que estamos dispuestos para cuando lo necesiten. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Gracias, Fabricio Benedetti, Mauricio Figueroa, de la nueva Federación de Automovilismo, en la provincia de San Juan, que ya comenzó a rodar, ya comenzó a girar, en los circuitos, para armar todo lo que viene, en cuanto a programación, y bueno, también, todo lo que tiene que ver, con lo administrativo, en la federación. Señores, en lo que pasa, vamos a ir a ver, qué es lo que pasa, en este momento, con Ana Paula Ansor.